Hola, muy buenas. Hoy tenemos el placer de encontrarnos con Arantxa Urmeneta, concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Baltierra. Muy buenas, Arantxa. Hola, buenas tardes. A mi izquierda tenemos a Rebeca Guerra, que es valterrana. Muchos de ustedes, por supuesto, ya la conocerán. Y, bueno, el motivo es que ha estado de voluntariado en Etiopía y hemos querido que esté con nosotros hoy para contarnos un poquito su experiencia. Arantxa, cuéntanos cómo ha surgido este encuentro, esta posibilidad de tener a Rebeca con nosotros aquí en Baltierra Televisión. Pues mira, hace unos días Rebeca se puso en contacto conmigo como concejal responsable del área de Bienestar Social y me estuvo comentando un poco su experiencia en Etiopía. Ella ha estado trabajando con las hermanas Teresa de Calcuta en una aldea y me pareció muy interesante su experiencia. Entonces, desde el Ayuntamiento, desde el principio apoyamos su labor y ella nos comentó como que quería recaudar fondos para poder llevar allí y comprar material sanitario, educativo, alimentos y que a ver si el Ayuntamiento de alguna forma podía colaborar con ella. Nosotros le dijimos que sí, que el Ayuntamiento tiene dentro del presupuesto una partida para estos tipos de proyectos sociales y que podíamos colaborar con ella con una pequeña cantidad de dinero. Pero que también otra forma de hacer llegar todo esto a los ciudadanos nos parecía que era buena ofrecerle el poder venir aquí a Televaltierra y explicarle a todos los ciudadanos o vecinos y vacinas de Valtierra su experiencia, para que entiendan lo que ella ha vivido y lo que ella va a volver a vivir allí. Y también para que puedan colaborar ellos también. Cuéntanos, para todo el mundo que quiera colaborar, ahora hablaremos un poquito más extensamente de qué es lo que has hecho y qué es lo que pretendes hacer allá. ¿Cómo puede colaborar una persona de Valtierra que nos esté viendo por televisión? Vale, bueno, pues principalmente he abierto un número de cuenta en la Caixa, mi nombre, en el que todo el mundo puede hacer las donaciones que quiera. Lo he hecho de esta manera para evitar a intermediarios porque se pierde mucho dinero por el camino. Y bueno, así podré llevarlo directamente de mis manos allí a las misioneras. Otra idea que habíamos tenido era poder recaudar ropas y zapatos y material, pero lógicamente tengo el espacio limitado por lo que... Claro, infraestructuramente hablando, ¿no?, pues es mucho más complicado desplazar todo aquello. Pues entonces ya lo sabe en el que quiera, pues en el número de cuenta que aparece sobre impresionado en pantalla puede hacer sus donativos. Que no se preocupe porque el hecho de que esté a nombre suyo personal, que igual a mucha gente le puede coartar, que tiene el aval del Ayuntamiento, ¿verdad?, en este sentido. Sí, nosotras respaldamos a Rebeca, es una vecina nuestra, y nos parece una forma muy muy directa de poder colaborar con estas cosas. Siempre la gente colabora con NG y todo este tipo de asociaciones, pero vemos que es una posibilidad, o sea, muy directa, de poder colaborar realmente con gente necesitada. Perfecto, pues cuéntanos. Una balterrana, coge... Sí. Perdón, añadir que, bueno, que la gente libremente que aporte lo que quiera, que, bueno, desde un euro, ¿no?, de la cantidad que quiera, que para que os hagáis una idea, allí con un euro se pueden comprar 26 barras de pan. Por lo tanto, no tengáis miedo si queréis que la cantidad es pequeña. Que cualquier cantidad va a venir muy bien, ¿verdad? Sí. Bueno, cuéntanos, una balterrana, yo me imagino, ¿no?, en el marco en el que nos encontramos ahora, y que dice, no, que me voy a Etiopía. ¿Cómo surge este viaje? Y no me voy de Etiopía en plan ocio a ver aquello y hacer el turismo, sino a colaborar, a ayudar. Bueno, pues para mí la idea de poder ir a un país subdesarrollado era una signatura pendiente que yo siempre había tenido. Y, bueno, puedo decir que la oportunidad vino a mí, ¿no?, que yo no la busqué, porque, bueno, a través de una amiga de una de mis hermanas, pues me enteré que iba y que se había formado en grupo en Pamplona y, bueno, no me lo pensé dos veces. Así que puedo decir eso que vino a mí. ¿Y qué sensaciones generales te has tenido de esta experiencia, de este viaje? O sea, llegas allá y me imagino que el impacto será muy grande, ¿no? Sí, sí. Yo, bueno, puedo decir que el viaje ha superado con creces todas mis expectativas, pero también tengo que decir que no tiene nada que ver con lo que eso podemos ver en la tele o... o en otros medios, ¿no?, que es bastante impactante. Yo no esperaba todo eso y fue, o sea, mucho más impactante de lo que yo esperaba. ¿Cuál era el objetivo del viaje o qué asuntos concretos ibais a desarrollar allí y cómo era ese día a día allí en Etiopía? Vale, bueno, os cuento un poco. Nosotros estuvimos en Diredagua, que es una de las ciudades de allí, y, bueno, era un centro que era como un pequeño pueblo, que, bueno, que tenía cerca de 800 enfermos y, bueno, estaban situados por pabellones, ¿no? Allí teníamos enfermos de todas clases, pues, mucha gente de sida, cáncer, malaria, tuberculosis, mucha gente y niños sin diagnosticar. Teníamos también cientos de enfermos mentales con los que teníamos que trabajar día a día. Había muchos niños abandonados que nos dejaban en la puerta, muchas desnutriciones, muchas madres que se habían quedado solas. Entonces, la función de las hermanas era, principalmente, acoger, destacar, ¿no?, a los pobres dentro de los pobres, a la gente que no tiene nadie, que no tiene ningún tipo de recurso, que no, vamos, que está tirada en la calle. Entonces, bueno, nosotros estábamos allí a eso, al servicio de ellas, ¿no?, hacíamos, al principio, los primeros días, labores un poco físicas, como cortar uñas, cortar pelos, hacer curas de lepras, de úlceras, de, bueno, de heridas que realmente yo pensaba que estaban ya erradicadas, ¿no?, enfermedades. Luego también dábamos clase de estimulación a todos estos enfermos mentales y por las tardes nos, bueno, hacíamos el Summer Camp, que eran clases para todos los niños de la calle. Teníamos, eso, unos 80 niños que acudían al centro y les dábamos clases de matemáticas e inglés. Me imagino que ya habráis vivido un montón de experiencias. ¿Cuál ha sido, quizás, las experiencias o qué tipo de vivencias son las que más os ha podido marcar? Sí, a ver, ha habido, ha habido de todo, ha habido momentos muy tiernos, muy dulces, muy alegres, pero ha habido también momentos muy duros. Yo, eso, algo así anecdótico que pueda contar es que iba todos los días a visitar a un enfermo, bueno, todos los días a casi todos, ¿no?, a los que podíamos, pero le cogí mucho cariño a uno, iba a verlo todos los días y hablar con él y tal. Y el día que ya nos marchábamos fui a despidirme de él y me lo encontré muerto en la cama, cosa que fue bastante duro para mí, la verdad. Más el tema de los zapatos, a mí me llamó mucho la atención que allí, bueno, eran como un tesoro. Un día, eso, estaban las hermanas repartiendo zapatos a todos los niños y, bueno, les daban zapatos rosas, morados, les daba igual y, bueno, ver la alegría con la que llevan unos zapatos era tremendo, aquello. Y, bueno, el tema de los zapatos también, un niño, un día, pues eso, había adquirido unas cuotas catiuscas a cuarenta y tantos grados, casi no le cabían, y intentaba metérselas, bueno, se las puso como pudo, hecho a correr, él tan contento, la cuestión era tener zapatos. Para que entienda un poquito la gente, la situación o el entorno en el que estabas, ¿cómo era ese poblado?, ¿qué situación tenía ese poblado, ciudad?, no sé muy bien lo que era, dónde estabas tú. Vale, bueno, yo estuve en una ciudad, pero lógicamente no tiene nada que ver con las ciudades de aquí, no había supermercados, no había centros comerciales, no, o sea, apenas había agua, corriente, luz, muchos días tampoco, pero bueno, eran pequeñas, pequeñas casas que constaban solo de una habitación, en la que vivían allí toda la familia, había muchos animales por la calle, camellos, burros, eso, porque allí no disponen de coches, más pues eso, la gente principalmente vive en la calle, es todo muy miserable, todas las carreteras sin asfaltar, todo, es que hay que verlo. El contraste de irte de Baltierra hasta allá, dar luego lugar al miedo, me imagino que viviréis muchas situaciones que aquí son en principio impensables, ¿no? Sí, 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 todo, o sea, allí valoras todo el hecho de la ducha, ¿no?, por ejemplo, que es una cosa que aquí vemos tan normal, allí nos duchábamos con un cubo y un vaso los días que teníamos agua, o, bueno, todo es que en general es otro mundo, es, yo eso digo que hay que verlo y hay que vivirlo para poder hacerte una idea de qué es lo que hay allí. Bueno, luego regresas aquí ya a España y comemos ese sentimiento, porque muchas veces nosotros pensamos en la pobreza, en las carencias, ahora estamos viviendo momentos muy duros, todo hay que decirlo, de crisis económica, hay muchas familias que lo están pasando mal, pero cuando se encuentra esa otra realidad brutal, uno qué es lo que piensa, me imagino que le cambiará la cabeza, ¿no?, también la manera de pensar. Sí, la verdad que sí, yo tengo que decir que, por supuesto que aquí también hay muchas necesidades, estamos en una crisis bastante gorda, pero yo suelo decir que aquí la gente no se muere por un resfriado, aquí la gente no se muere de hambre, o sea, yo he visto gente morir de hambre, de verdad, cuyo objetivo día a día era ver cómo iba a sobrevivir al día siguiente, qué es lo que iba a conseguir para comer, ya no sólo para él, sino para sus familias, todo, ya te digo, el acceso a agua, ¿no?, que nosotros abrimos el grifo y enseguida te sale agua, desde las necesidades básicas hasta, ya bueno, ya no voy a decir disponer de teléfonos móviles o una televisión, sí. Bueno, desde tu punto de vista nos has comentado hambre, muchas necesidades, pero ¿cuáles serían las necesidades más básicas o las que son más importantes de atajar en esa población? Vale, bueno, el tema sanitario principalmente es lo más importante para poder evitar así muchas muertes, ¿no?, o mucho sufrimiento, y el tema del agua, el tema del agua es fundamental, que puedan tener acceso a agua, ¿no?, porque sólo el 13% de la población etíope tiene acceso a agua, entonces yo creo que es una necesidad vital. ¿Y por qué elegiste este tipo de voluntariado? Porque tenía ganas, eso, de salir un poco de todo esto, de tanto materialismo, de tanto capitalismo, y tenía ganas de vivir realmente en mis carnes día a día, 24 horas, que es la necesidad real, ¿no?, que parece que está muy lejos de aquí, pero existe, existe. Me imagino que, claro, es una experiencia dura, pero sin embargo vas a volver. ¿Qué le dirías a todas esas personas que igual sí que están interesadas en realizar este tipo de voluntariado? ¿Qué les dirías de tu experiencia para, por supuesto, animarles a que acudan a tantos y tantos lugares del mundo que hay con necesidad? Que, bueno, que no se lo piensen dos veces, que recibes muchísimo más de lo que das, que nosotros al final pues hemos hecho lo que hemos podido allí, pero la grandeza y el amor y la experiencia que nos hemos traído es que, vamos, es de por vida, ¿no?, entonces que eso, que se animen, que es muy enriquecedor todo esto. ¿Cómo es la gente de allí en el trato diario? Y sobre todo la comunicación, me imagino, ¿cómo te comunicas con ellos? ¿Cómo es la gente en ese día a día? Vale, bueno, el idioma, la lengua madre de allí es el amárico, pero lógicamente nosotros no sabemos hablar eso. Así que, bueno, nos comunicamos en inglés, que más o menos todo el mundo allí maneja. Y, bueno, una de las cosas que me enamoró de Etiopía era la cultura, la cultura, ¿no?, la sencillez que tiene la gente, el cómo se cuidan unos a otros, cómo eso, a pesar de tener tan poca cosa material. Sí, parece que siempre que la gente que tiene menos recursos materiales es más desprendida, ¿no?, incluso más generosa. Se cuidan mucho, nos cuidaron a nosotras también, nos trataron como reinas, todo, todo es que en general, ya te digo, es que es otro mundo totalmente opuesto a lo que aquí igual estamos más acostumbrados o a lo que podemos ver en la calle. ¿Hace falta algún tipo de característica, conocimiento especial para poder realizar este tipo de voluntariado? Es decir, una persona diga, sí, yo iría, pero es que no soy enfermera, no sé curar, no sé idiomas, no sé... ¿Hace falta algún tipo de característica especial para poder ayudar? No, no, tener ganas, tener ilusión y, bueno, desprenderte un poco también de ti mismo, ¿no?, poder entregarte a los más necesitados, que, como digo, recibes mucho más. Muchas enfermedades habéis tenido que enfrentaros ahora esta gran epidemia del ébola. ¿Tenéis noticias? ¿Allí había algún caso de este tipo de enfermedad? ¿Cómo se vive desde un país africano el hecho de ver que al otro lado del país está sucediendo todo esto? Pues mira, mientras estuvimos allí no nos enteramos de nada porque no tenemos conexión a internet, ni televisión, ni nada. Por lo tanto, ya digo que no tuvimos noticias de nada. Pero, bueno, ya veníamos con unos antecedentes de aquí y, bueno, allí la verdad es que no... Estás tan metido en el día a día y... Y luego, pues eso, ya no es el tema del ébola, que, bueno, aquí no hay riesgo ninguno. Pero cuando estás con gente con tuberculosis, con sida, con malaria, con miles de enfermedades, lo último que te preocupa es si va a llegar el ébola allí. Claro. Así que no miedo ninguno en ese sentido. Bueno, cuéntame, trabajando dentro de una congregación católica religiosa, ¿cómo es ese trabajo? Porque, claro, allí mayoritariamente me imagino que serán religiones musulmanas. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Hay mucho choque, enfrentamiento o no afecta? No, bueno, allí principalmente son musulmanes y ortodoxos. Las hermanas, que son católicas, la verdad es que son súper acogidas por todo el mundo y muy bien recibidas. El respeto allí, como he dicho antes, es una cultura que se respeta mucho y se quiere mucho. No ha habido ningún problema entre religiones y, bueno, ya digo que como saben que estas hermanas ayudan tanto a la gente y dan la vida por ellos, ¿no? Que están, o sea, del 1 de enero al 31 de diciembre y de las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana al día siguiente, o sea, al 100% tan entregadas con esta gente que cómo va a haber ahí algún tipo de rivalidad, ¿no? Está muy bien. ¿Y cómo ha sido ese regreso ahora con la familia? Porque me imagino que también después de tanto tiempo, y con las comunicaciones también muy limitadas, ¿ese reencuentro con los tuyos? Pues con muchas ganas de ver a todos, claro. Si no podíamos hablar con ellos y tienes tantas, primero, ganas de abrazarlos, de verlos, de contarles tantas cosas, ¿no? Que muy bien, ahora al volver, que me vuelvo, eso, en 15 días, pues otra vez, ¡jo! Pues no sabemos cuándo vas a volver, ni cómo vas a volver, pues eso, un poco con incertidumbre, pero bueno, como saben que he estado tan feliz allí también, pues también ilusionados, ¿no?, de que yo esté contenta. Bueno, ahora te vuelves para allá nuevamente, que esperemos también con las aportaciones de todos los valterranos y valterranas. Cuéntame, ¿qué son los próximos pasos a dar allí? ¿Cuál va a ser el trabajo a partir de ahora allí? Pues eso, principalmente estar al servicio de las hermanas y de los más necesitados, pero bueno, ahora vamos, como vamos para tiempo, vamos con un proyecto educativo para trabajar con los discapacidades mentales y, bueno, para dar clases también a los niños de allí, porque allí la educación está muy limitada, es privada y no todo el mundo tiene acceso a la educación. Bueno, para que os hagáis una idea, hay sólo un 48% de escolarizados, de niños, así que es mucho tanto por ciento el que se queda en la calle. Y una labor muy importante, ¿no?, no sólo dar de comer, sino también enseñar a que por sí mismos puedan generar los recursos que realmente necesitan. Eso es, porque a través de la educación van creciendo, se crea un futuro, unas bases de ideas, de formación y es importante también para que el país vaya saliendo un poco a flote. Oye, pues Rebeca, no sé si hay alguna cosita más, ¿tienes los micrófonos de la televisión para transmitir a los valterranos el mensaje que tú estimes? Bueno, pues eso, que libremente, que cualquier aportación va a ser buena, que no os olvidéis que esta gente existe, que es real. Que bueno, eso, que yo lo he visto, los he tocado, los he cogido cariño y, bueno, hace falta mucha ayuda, ¿no?, así que eso, que muchas gracias de su parte y de la mía a todo el que quiera colaborar. Y, nada, ya os contaré, ¿qué tal? Perfecto, aquí estaremos esperando tu regreso. Muchísimas gracias por atendernos. Mi más sincera enhorabuena por el trabajo que haces tú y todos los que estáis en una situación similar. Y, nada, Arantxa, agradecerte que nos hayas propiciado este encuentro y que esperemos que eso, que la gente se vuelque, ¿no?, que Valtierra, siempre que sea necesitado, ha estado allí. Sí, yo también le quiero dar mi enhorabuena porque desde el ayuntamiento todos valoramos muchísimo su labor y eso, pues que los valtierranos que puedan y quieran, pues que colaboren con lo que les parezca más oportuno y que también intentaremos, como sabemos que ya va a estar ahora más tiempo allí, pues quizás se intente hacer otro tipo de recaudación, pues no sabemos si con algún, con algún festival o alguna cosita así, pues ya va a estar más oportuno. Ya pensaremos y nos pondremos en contacto con Rebeca para ver cómo se puede enviar allí el dinero, si se puede recaudar material y poder enviarlo de alguna forma. Bueno, ya iremos informando también y, bueno, pues sobre todo enhorabuena por el trabajo. Y gracias a vosotros por la oportunidad y poder transmitir a todo el mundo esta experiencia y esta necesidad, ¿no? Pues ya la han oído. Solo queda colaborar y nada, desearle que todo vaya muy bien por allá, por esas tierras tan lejanas. Gracias.